Secretaria General de los Socialistas Vascos, Hidoya Mendía. Egunón. Egunón. Gran coalición no. Seguro. En ningún caso. ¿Y abstención? Mire, yo creo que lo que toca ahora es que el Partido Popular aprenda a interpretar los resultados, ¿no? Y los resultados dan que es una cámara muy plural y que va a ser necesario llegar a acuerdos entre diferentes. Así que cuanto antes se ponga, primero, a comprender el mapa. Y segundo, a hacer una hoja de ruta para formar un gobierno, pues creo que mejor para todos, ¿no? Yo soy de la opinión que el Partido Popular tiene que asumir la responsabilidad que los ciudadanos le han dado, que es el partido más votado, el que más escaños ha conseguido. Y tiene que también hacer otro servicio al país, que es intentar formar gobierno cuanto antes. Y para eso lo que tiene que hacer es empezar a reunirse con los grupos, a ver con sus afines cómo puede llegar a acuerdos y así presentarse a la ronda con el Rey con una parte de los deberes hechos, porque creo que ya llevamos, pues vamos al camino ya de entrar en el séptimo mes de interinidad con unos presupuestos que ya nos han dicho en Europa que no valen, que tenemos una fiscalidad que ya sabemos que no nos va a dar recursos suficientes para pagar todos los servicios públicos. Por lo tanto, un gobierno que tiene que tomar decisiones. Así que yo creo que es hora de que asuma la responsabilidad que los ciudadanos españoles han depositado en el Partido Popular y empiece a funcionar. No somos nosotros los que ahora tenemos que mover ficha precisamente los socialistas. A nosotros los ciudadanos nos han colocado en la oposición. Pero Rajoy dice, yo quiero la gran coalición. Si la gran coalición no es posible, que me dejen gobernar. Eso es lo que decía ayer, que me dejen gobernar. Que le dejen gobernar. Ya, pero gobernar no es solo ocupar el gobierno. Gobernar entiendo yo que es tratar de solucionar los problemas a los ciudadanos. Ya sé que eso cuesta bastante entender a los miembros del Partido Popular, porque a la vista está que en estos cuatro años no han hecho más que arruinar el país y estar envueltos en su propia corrupción y en sus propios problemas. Pero no basta, no basta con formar un gobierno. Tendrá que tratar de buscar con sus afines, insisto, una hoja de ruta con la que tratar de hacer algo en los próximos años. ¿A ustedes qué les tendría que ofrecer para que se piensen la posibilidad de dejarle pasar? Es que, insisto, a nosotros no nos tiene que ofrecer nada. Nosotros somos, y ha quedado claro en estas elecciones, el partido que es la alternativa al Partido Popular, pese a todo, porque había todo tipo de titulares y augurios con respecto a la desaparición del Partido Socialista, al sorpaso, a que Podemos nos iba a adelantar y que íbamos a desaparecer como partido fundamental en España. Todo lo contrario, el Partido Socialista vuelve a salir como el principal partido de la oposición y el partido referente de la izquierda. Y nosotros somos la alternativa al Partido Popular y la alternativa a Mariano Rajoy. Los ciudadanos no nos han dado su confianza de manera suficiente como para que seamos nosotros los que tengamos que mover ahora ficha. E, insisto, el momento político actual es del Partido Popular y es el Partido Popular quien tiene que ver con quién puede acordar, qué puede acordar para tratar de sacar adelante un gobierno. Supongamos que Rajoy al final no reúne los apoyos necesarios. ¿Qué sucedería? ¿Tomarían ustedes la iniciativa? Pues creo que los futuribles hoy mismo son muy difíciles de prever. Yo creo que las circunstancias políticas en este país han demostrado que de un día para otro cambian mucho. Pero, insisto, yo creo que cada tiempo tiene su afán, como decía la Santa de Ávila. Y, por lo tanto, el tiempo actual corresponde al Partido Popular y creo, y ya siento insistir, pero creo que el foco político y el foco de atención tiene que estar en el PP y en Mariano Rajoy y en la responsabilidad que les corresponde asumir. Nosotros asumimos la que nos han dado los ciudadanos españoles en estas últimas elecciones y, desde luego, yo no creo que este país se merezca ir a unas terceras elecciones. Eso también creo que es justo decirlo, ¿no? Porque sería absurdo y demostraría que los políticos no estamos a la altura de las circunstancias y que estamos continuamente trasladando nuestra incapacidad y nuestros problemas a los ciudadanos. Y los ciudadanos ya van votando dos veces, ¿no? Yo creo que es suficiente. Terceras elecciones no, pero el veintipico de diciembre, no recuerdo exactamente el día, usted dijo aquí, ¿se puede ser presidente del gobierno con 90 escaños? ¿Se puede ser presidente con 85? Es que las circunstancias han cambiado, ¿no? Yo creo que los ciudadanos han hablado y han hablado de una manera contundente y han deseado que, bueno, han focalizado más la atención y el apoyo en el Partido Popular que en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que eso... Entre Rajoy y Pablo Iglesias les están mirando a usted todo el rato. Porque ustedes, Pablo Iglesias dijo ayer, al final está claro que los socialistas van a permitir que gobierne Rajoy. Dijo ayer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el artífice de que hoy Mariano Rajoy esté más fuerte porque era un presidente que era un cadáver político que estaba envuelto en el lodazal de la corrupción del Partido Popular porque no debemos olvidar ni perder de vista en ningún momento que el Partido Popular es el primer partido imputado por un delito de corrupción en la historia de la democracia española. partido político imputado y tenemos un ministro que utiliza los medios gubernamentales contra los adversarios políticos. Todo eso lo tenemos en ese gobierno. Pero Pablo Iglesias tuvo la oportunidad histórica de formar un gobierno de cambio y facilitar un gobierno de izquierdas, progresista, reformista en España y votó en contra, y votó con Rajoy. ¿Por qué? Pues porque desde la noche del 20 de diciembre ya decidió que no le gustaba el resultado, que él quería fundamentalmente ser él el que jugase a ser presidente y que la disyuntiva fuera entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy y no entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. El destino ha querido que se le hiele la sonrisa a Pablo Iglesias nuevamente y tenga esa misma disyuntiva encima de la mesa. Pero está claro que los resultados han fortalecido al Partido Popular. Han fortalecido al Partido Popular. Y nosotros somos coherentes, igual que lo fuimos en diciembre. Pedro Sánchez en diciembre pudo haber sido presidente con los votos de los partidos independentistas. Pero más allá de coincidir en políticas económicas, en políticas sociales, de regeneración democrática, tú también tienes que coincidir en un proyecto común para España. Y tú no puedes coincidir en un proyecto común para España con unos partidos que se quieren ir de España. Luego eso ya anula por completo la posibilidad de acuerdo. Y eso fue la razón por la que Pedro Sánchez no fue presidente a cualquier precio, sino con una coherencia y unas políticas y unos principios claros. Eso mismo vale para ahora. Y también vale para ahora, yo me atengo a las declaraciones que he estado escuchando, a los líderes políticos, tanto a Pablo Iglesias que dice que con Ciudadanos no quiere nada, como a Ciudadanos que no quiere nada con Pablo Iglesias, ni con Podemos, y que lo que abogan es por una coalición o un apoyo al Partido Popular sobre cuestiones concretas. Yo insisto, la cuestión no es ahora el Partido Socialista, sino el Partido Popular, que espero que esté a la altura de las circunstancias y no, como siempre en el pasado, que cada vez que España ha estado en una encrucijada, el Partido Popular nunca ha sabido estar a la altura que le ha exigido el país y necesita la ciudadanía española. Espero que por fin empecemos a tener una derecha más a la altura de Europa y que esté a la altura de lo que le han exigido los resultados electorales. Usted insiste, permítame que insista yo también, una vez más, ¿van a ayudar a gobernar al Partido Popular? No, no vamos a ayudar a gobernar al Partido Popular, somos la alternativa al Partido Popular y vamos a seguir defendiendo aquellas cuestiones que creemos firmemente que son las que necesita la ciudadanía española. Y si el Partido Popular no logra formar gobierno, ¿ustedes siguen siendo alternativa? Nosotros siempre vamos a ser la alternativa, así lo han querido los ciudadanos. Oye, ¿y es posible una alternativa entre el Partido Socialista y Podemos? ¿Pueden reconstruir alguna confianza? Depende para qué, ¿no? Yo creo que en esta legislatura el Parlamento español va a ser un foro interesante para sacar adelante políticas, ¿no? Porque el gobierno, si sale adelante, va a tener una minoría clara con 137 diputados y por lo tanto va a tener que pactar todas las medidas que quiera sacar adelante o visto desde otro punto de vista, puede el Parlamento dirigir la política del país porque los grupos que estamos en la oposición vamos a ser capaces de hacer políticas. Un poco como lo que hemos hecho en el Parlamento Vasco los socialistas en esta legislatura, ¿no? El gobierno vasco, por ejemplo, no quería ni oír hablar de la ley de vivienda y los socialistas vascos llevamos la ley de vivienda al Parlamento y fuimos capaces de acordarla con EH Bildu y con UPyD, por ejemplo. Y marcamos la política al gobierno, ¿no? En tantas y tantas cosas. Bueno, pues eso mismo también se puede hacer en el Congreso de los Diputados y quizá eso sirva. Yo creo que esta legislatura, vista desde ese punto de vista, de las mayorías parlamentarias, puede ser una buena legislatura para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y vean que sus representantes trabajan, acuerdan en beneficio de hacer políticas que resuelvan los problemas de los ciudadanos. ¿Quieren gobernar desde la oposición? No, yo no digo gobernar desde la oposición, pero que desde la oposición se pueden hacer muchas cosas. ¿Están satisfechos con los resultados del domingo? Yo como responsable de la organización del Partido Socialista en Euskadi estoy satisfecha con los resultados obtenidos. Con todo en contra, porque teníamos absolutamente todo en contra. Con una pinza política entre el Partido Popular y Podemos y una campaña perfectamente orquestada entre ambos. Bueno, con todas esas dificultades hemos sabido mantener el timón firme en España hemos mantenido el liderazgo de la izquierda. Somos el principal referente del país para cambiar de gobierno y cambiar de políticas. Y aquí en Euskadi, bueno, pues yo estoy con prudencia, pero estoy satisfecha, ¿no? Porque hemos mantenido no solo los tres diputados, uno por territorio, como teníamos en diciembre, pero con una menor participación de ciudadanos en las urnas, hemos conseguido más votos y mayor porcentaje. Es decir, hemos pasado a ser ya la tercera fuerza política en Euskadi en estas elecciones, no solo en escaños, que ya lo éramos en diciembre, sino también en votos. Bueno, estoy razonablemente satisfecha y me permite encarar, bueno, por las próximas elecciones, porque yo la verdad es que desde que he sido elegida secretaria general de los socialistas vascos no hago más que pasar elecciones, ¿no? Tuve las municipales, luego las generales en diciembre, nuevamente generales en junio y autonómicas en otoño. Bueno, me permite encarar con mayor confianza las elecciones de otoño, ¿no? Con la seguridad de que hemos marcado bien el rumbo en Euskadi. Yo me centré en hacer políticas que realmente resolvieran los problemas de la gente, huyendo de patrias, de banderas, de discursos huecos y simplemente dedicándonos a aquello que de verdad importa a la gente y tratando también de hacer un modelo de país más moderno, más coordinado y que funcione mejor, ¿no? Bueno, en esas dos áreas he estado trabajando en este tiempo y yo creo que la ciudadanía, en términos generales, yo creo que ha entendido lo que los socialistas estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que por esa línea seguiré para las elecciones autonómicas. O sea, que usted es de las que cree que hay una especie de proyección entre lo que ha pasado el 26 de junio y lo que puede pasar en las autonómicas. No, a ver, la proyección demoscópica del resultado de las generales a las autonómicas no se puede hacer automáticamente porque los ciudadanos diferencian muy bien cuando votan a un alcalde, porque hay municipios en los que el alcalde es socialista, pero luego en autonómicas gana el PNV y en general es gana el Partido Socialista nuevamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, o ha ganado Podemos en estas últimas elecciones, ¿no? Luego, la ciudadanía en cada ocasión cada vez cambia más el voto, ¿no? Yo lo que quiero decir es que frente a todos los augurios que nos daban por enterrados, porque nos llevan enterrando, yo desde que soy secretaria general, llevan enterrando a mi partido, ¿no? En las tres contiendas electorales y pese a todo pronóstico, bueno, pues salimos fortalecidos, es decir, tenemos un proyecto, bueno, que aspira a hacer esa política útil y a ser central en la política vasca y yo creo que hace falta, ¿no? Porque creo que la labor que hemos desempeñado en estos últimos años de traer sosiego a la política vasca, de centrar el foco de la política en el Parlamento Vasco, en aquellas cuestiones que a mí me parece que son las importantes, que son las cosas de comer y no hablar siempre de tanto esencialismo como nos ha gustado en el pasado a los vascos, bueno, yo creo que eso la gente lo entiende y creo que hasta cierto punto lo valora, ¿no? Eso no quiere decir que esté todo conseguido ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la política más que nunca es compromiso, es trabajo diario, es estar codo con codo con los ciudadanos, detectando sus problemas, trasladándolos a las instituciones, pero sobre todo entendiendo que la política no puede ser una política de pancarta, una política de no, sino que tiene que ser una política de encuentro, de acuerdo y de sacar adelante cuestiones que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa electoral general es bastante claro. Allí donde hay un discurso de plurinacionalidad y derecho a decidir, el de Unidos Podemos, parece que los ciudadanos lo respaldan, es el caso de Euskadi y de Cataluña. ¿Eso no le dice algo? Nosotros tenemos muy claro que las consultas binarias de sí o no, o conmigo o contra mí, o dentro o fuera, al final los ciudadanos acaban votando, no esas preguntas, acaban respondiendo porque les mueven otras cuestiones, ¿no? El ejemplo más cercano lo tenemos en el Brexit, los británicos cuando han votado salir de la Unión Europea han votado por el odio al inmigrante, por el miedo, por la lucha entre pobres, por las ayudas sociales, ¿no? No han pensado en más cosas, ¿no? Yo soy de la opinión y mi partido lo que defiende es que los responsables políticos, a los que nos eligen los ciudadanos, tenemos que alcanzar acuerdos, trabajar esos acuerdos, los más amplios consensos posibles y luego ponerlos a consulta de la ciudadanía. Tú no le puedes trasladar a la ciudadanía tu responsabilidad, algo que es tu trabajo. Tú primero haz tu trabajo, cumple con tu responsabilidad, alcanza acuerdos lo más amplios posibles, insisto, y luego pónselos a votación a la ciudadanía en un referéndum, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el problema, trayéndolo a España, yo no creo que la solución para los problemas en Cataluña sea hacer una consulta un día de si Cataluña quiere ser independiente o no. Yo creo que es mucho más profundo que todo eso, ¿no? Porque los catalanes tienen muchísimos problemas de índole social, de índole político y económico, y por lo tanto eso lo que tienes que hacer es trabajarlo entre los grupos políticos catalanes con los grupos políticos españoles y someterlo a refrendo de los ciudadanos catalanes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que además los ciudadanos vascos y catalanes, cuando se levantan a las mañanas, lo primero que piensan es en si tienen trabajo o no, si les va a durar el trabajo, si sus hijos van a tener oportunidades de empleo en su país o no, o van a tener que coger la maleta y marcharse fuera, si la sanidad le va a atender debidamente o no. Todas esas son las cosas, ¿no? O las pensiones de los mayores, ¿no? Esas son las preocupaciones de la gente, no el que la independencia les va a resolver todo, ¿no? Yo creo que las soluciones mágicas lamentablemente no existen. Las soluciones vienen del trabajo, del compromiso, de la seriedad y del rigor. De ahí vienen. El Partido Socialista con Pedro Sánchez ha encadenado los dos peores resultados de su historia. Esto nos decía el lunes, bueno, es que hay un nuevo mapa político, pero la pregunta es, ¿Pedro Sánchez está consolidado como líder del Partido Socialista después de estas dos elecciones? Yo es que, insisto, el escenario al que se ha tenido que enfrentar ya Pedro Sánchez como secretario general es un escenario sociológicamente nuevo, ¿no? Está en evolución. Yo soy de las que creo que todavía esto va a evolucionar, pero es verdad que estamos viviendo unos años que van a durar todavía bastante, en los que todo va a seguir moviéndose hasta que todo se decante y se asiente durante un periodo de tiempo, ¿no? A mí me parece que Pedro ha hecho en este tiempo una labor inmensa. Ha trabajado como un titán haciendo la campaña, recorriéndose el partido, recorriéndose España. Creo que los militantes que le eligieron como secretario general valoran muchísimo su labor y su continuidad, ¿no?, al frente de la secretaría general, pues como en todo partido iba a decir, pero la verdad es que somos los socialistas, el único partido que tenemos esa fórmula, ¿no?, de primarias absolutamente democráticas y abiertas a todos los militantes, bueno, pues quedará en manos del próximo congreso, ¿no? Él ya ha dicho que se va a presentar y ahí está abierto el reglamento a que cualquier otra persona que así lo desee y consiga los avales necesarios, bueno, pues se presente, ¿no? Y creo que el debate no es malo. Lo importante para el Partido Socialista es tener claro la hoja de ruta, ¿no? Y creo que eso lo hemos fijado claramente, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros objetivos, que es servir a la ciudadanía y arreglar sus problemas, ¿no? Pachi López repetirá como presidente del Congreso. A mí me ha parecido un presidente estupendo, no sé todavía, porque yo creo que ni siquiera han empezado las negociaciones. Como decía, el Partido Popular no ha movido fichas, es el grupo mayoritario de la Cámara, y yo creo que todavía no se han iniciado las conversaciones entre los diferentes grupos parlamentarios para conformar las mayorías de la mesa, de las comisiones, los lugares donde uno se tiene que... Pero es una opción. Sí, vamos, quiero decir, puede ser, claro. Permítame que, antes de terminar, le haga una pregunta que tiene que ver con la actividad parlamentaria que resta aquí en Euskadi sobre un tema que usted creo que controla bien. Bueno, hablo de la ley de reparación de víctimas que se está tramitando. Ha llegado un informe del Ministerio del Interior que dice que esa ley es inconstitucional. Ustedes, los socialistas vascos, están pidiendo cautela y que se tramite con el máximo rigor para que luego no haya sustos. ¿Cree que vamos a tener ley antes de que termine la legislatura? Bueno, todo dependerá de la voluntad del Gobierno a la hora de negociar la ley, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que existir es... A mí lo que me parece es que ha adolecido de rigor el Gobierno y yo creo que han faltado conversaciones con el Gobierno de España a la hora de negociar el texto que han mandado al Parlamento. Nosotros, a través de nuestras enmiendas, vamos a tratar de depurar el texto, de mejorarlo, sobre todo para que sirva para lo que ha servido el decreto que nosotros hicimos, ¿no? Que es reconocer a las víctimas, repararlas y hacer un poco el reconocimiento y sacarles de ese baúl de la historia en la que llevan mucho tiempo, demasiado tiempo metidas. Por lo tanto, yo creo que la pelota está en el tejado del Gobierno y en la voluntad que tenga de mejorar el texto legal. Desde luego, tal y como está, tiene muchas dudas de salir adelante y creo que podría ser objeto fácilmente de un recurso de inconstitucionalidad y, por lo tanto, de una paralización de su efectividad. Pero también diré que el informe del director de competencias autonómicas me da la impresión de que su informe está hecho con demasiada rapidez. De una lectura que he hecho de dicho informe, me parece que es un informe hecho con demasiada rapidez. Y, por lo tanto, yo creo que se puede caminar y enmendar la ley, mejorarla y hacerla válida. Pero, insisto, yo creo que esa ley y el empecinamiento del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno de llevarla en el último tramo de la legislatura, de impedir que los grupos parlamentarios tengan más plazo para estudiarla en un periodo que, además, estábamos en elecciones, yo no sé si facilita demasiado la búsqueda de complicidades, ya no digo tanto de consensos, pero de complicidades con otros grupos parlamentarios que serían fundamentales para que esa ley no fuera recurrida y fuera, como digo, que cumpliera el objetivo de responder a las necesidades de las víctimas. Yo, cuando fui consejera, yo descolgaba el teléfono en persona y hablaba con el director de competencias autonómicas, con el ordenador delante para trabajar el decreto conjuntamente porque yo tenía claro cuál era el objetivo. Que era atender a esas personas con las que yo me había reunido y les había prometido la reparación y el reconocimiento después de más de 40 años de olvido, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo y a eso tenemos que plegarnos. Ese es nuestro objetivo máximo, el reconocimiento y hacer las cosas bien. Y para eso, pues mucho rigor y yo creo que en un tema tan sensible como este para Euskadi, el consenso es ineludible y es lo que más he echado de menos en esta legislatura en el conjunto de temas que tienen que ver con la convivencia. Y me apena profundamente porque en la legislatura pasada, con la tensión política que había, fue más fácil encontrar consensos, paradójicamente. Y doy a Mendial, agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. A vosotros. Gracias.